Música Que bueno, que bueno que siguen con Uno Más Uno y nos acompañan ahora en esta entrevista en primer plano. Tal como habíamos anunciado, tenemos el honor de recibir a Cristóbal Rodríguez, abogado, articulista, quien es experto en temas constitucionales. Cristóbal, bienvenido a Uno Más Uno. Buenos días, Millicen, un placer estar contigo conversando con la audiencia de Uno Más Uno, siempre es un placer. Y bueno, hoy tenemos muchos temas que conversar, Cristóbal, el tema judicial no va a haber puesto en primera plana, en esta ocasión por los detalles y el sometimiento formal que ha hecho el Ministerio Público, en el caso de Operación Medusa, en el que acusa al ex procurador Jean Alain Rodríguez de encabezar una mafia corrupta a lo interno del Ministerio Público. Quiero saber si has tenido chance de ver algunos detalles de este caso y qué valoración general tienes del mismo. Bueno, los detalles que conozco son los que ha publicado, ha venido publicando la prensa, desde la noche del sábado, desde la medianoche del sábado, relativos al depósito formal de la acusación por parte del Ministerio Público ante el tribunal correspondiente. Y detalles que uno conoce porque uno está en el medio, tiene amigos que representan personas involucradas y se hace una idea. Yo pienso que tal y como se ha dicho, como ha afirmado, por ejemplo, el propio Wilson Camacho, que es el director de Persecución Nacional de la Corrupción, se trata de un caso que no tiene parangón en la historia de las investigaciones que realiza el Ministerio Público en la República Dominicana, con mucho. Es un caso que no tiene precedentes. No solo por la cantidad de personas involucradas, no solo por la complejidad del caso, sino también por la magnitud y los volúmenes de recursos que se han movido alrededor de este entramado. Pero lo más significativo de esta cuestión, y tal vez sobre lo que menos se ha reparado en estos días en la discusión pública, es sobre lo siguiente. Es decir, la Procuraduría General de la República, como instancia superior del Ministerio Público, es la institución a la que le corresponde, quien tiene bajo responsabilidad, por mandato expreso de la Constitución, la definición y la implementación de la política criminal del Estado en representación de los intereses de la sociedad ante el sistema de administración de justicia. Entonces, cuando tú ves que la institución que tiene bajo su responsabilidad un peso tan determinante en el combate del crimen, la investigación de la corrupción, la lucha contra la impunidad, se convirtió en algún punto de su evolución en una instancia desde la que se orquestaban entramados de corrupción y de criminalidad. Entonces, digamos que pareciera que hubo un momento en que se tocó fondo en la República Dominicana en ese ámbito, es decir, en el ámbito del combate al crimen y en el ámbito del combate a la impunidad y a la corrupción. Siempre ha habido un nivel importante de corrupción en la República Dominicana, siempre se ha sabido. De ello han dado cuenta todos los estudios o los pocos estudios más o menos concienzudos que se han hecho en el país en los últimos 30, 35 años sobre el tema, pero que en el corazón del órgano, en el corazón, no en la periferia, en el corazón del órgano, que tiene la principal y más importante responsabilidad de hacerle frente a eso, lo que sucediera fue lo que se ha venido revelando en los últimos días, da cuenta de un nivel de descomposición, de un nivel, digamos, de estar al margen de todo el ordenamiento jurídico, que realmente uno se asombra, uno se asombra. Cristóbal, uno de los elementos de este caso ha sido también una acusación que ha hecho el Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que justamente un día antes de que el Ministerio Público presentara esta acusación formal, publicaba un comunicado en prensa escrita donde decía que todo era causa de una venganza personal, y que no había pruebas, que de hecho la auditoría de la Cámara de Cuentas presentaba faltas administrativas y no de orden penal. Quiero saber tu opinión en este sentido. Mira, siempre se dijo que detrás del caso del ex procurador había un tema de venganza personal y de retaliación, asociando la investigación del proceso al evento en el Consejo Nacional de la Magistratura con la entonces presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Miriam Germán, que paradójicamente resultó ser procuradora general de la República en el cambio de gobierno, eso es imposible, y lo quiero decir así con esas palabras, es imposible que Miriam Germán auspicie, permita, incentive o ella misma pueda tomar la iniciativa de adoptar acciones de retaliación en contra de nadie. Es decir, nadie que conozca a Miriam Germán puede dar crédito a una cuestión de esa naturaleza. Es decir, yo que la conozco, que he estado cerca de ella durante muchos años, te puedo decir que eso es literalmente imposible. Además, la magistrada Miriam Germán tuvo la delicadeza, no estaba obligado a ello, tuvo la delicadeza, la deferencia de presentar una inhibición formal respecto de todas las cuestiones, las indagatorias que se pudieran llevar a cabo desde el Ministerio Público en relación con el ex procurador y su entorno. Lo que uno ha visto y lo que uno sabe, por informaciones, vamos a decir, privilegiadas que maneja, es que hubo prácticas institucionalizadas de extorsión. Que hubo prácticas institucionalizadas de soborno. Se sabe, se sabe con nombres y apellidos quienes o una parte de quienes eran los encargados de la gestión de los sobornos. Se sabe quienes han estado colaborando, ofreciendo detalles pormenorizados respecto de los porcentajes. Es decir, eso se sabe y eso se va a ventilar públicamente en el proceso. Precisamente, Cristóbal, uno de los nombres que se conocen, que son de dominio público, tiene que ver con el hijo del ministro de la Presidencia, Alisandro Macarrulla, que lleva de hecho el mismo nombre. Su empresa, Mat Construcciones, es una de las que el Ministerio Público señala como que habría incurrido en el pago de sobornos para resultar beneficiada de una adjudicación. Ni siquiera se puede decir licitación. Entonces, anoche, el ministro de la Presidencia publicaba un tuit donde decía que de acuerdo a las facultades que le confiere la ley de función pública, solicitaba una licencia al presidente de la República, Luis Abinader. ¿Qué te parece a ti esta decisión que tomó el ministro Lisandro Macarrulla? Mira, sobre esto quiero decir dos cosas, mi licencia. Lo primero, lo correcto es que el ministro Macarrulla haya decidido pedir la licencia porque su principal responsabilidad hoy está en el acompañamiento de la naturaleza que sea a su hijo y en el esclarecimiento de todo lo que se ha dicho alrededor de la empresa. Esa es su principal responsabilidad. mantener, llevar a cabo esa responsabilidad en paralelo con el mantenimiento de sus responsabilidades cotidianas al frente del ministerio hubiera sido contraproducente. Así que creo que es una decisión correcta. Eso es lo primero. Lo segundo, que creo que es muy importante destacar, es que el hecho de que una compañía, no estoy haciendo ninguna valoración de involucramiento real o no de esta compañía en los hechos que les indica la acusación, lo que quiero decir es que el hecho de que una compañía que sea parte del grupo de empresas familiares, del ministro de la presidencia, del ministro de la presidencia en un gobierno en la República Dominicana contra la cual se haya presentado una acusación formal ante un tribunal de administración de justicia, dice mucho y dice bien del nivel de seriedad con que se ha asumido la idea de independencia y de autonomía funcional respecto del gobierno central por parte del Ministerio Público y las autoridades que desde el Ministerio Público están llevando a cabo estas labores de investigación. Es decir, es una cuestión que tú miras hacia atrás y no lo vas a... Inconcebible. No solo no vas a encontrar un antecedente, no vas a encontrar un momento en el que eso hubiera sido imaginable. Sí, posible pensar lo que llegaremos a esa situación. Era una cuestión que la gente nunca dio por sentado. Dio por supuesto que eso no pasaba, que eso no podía pasar. Bueno, pues está pasando. Ojalá, ojalá y la compañía del grupo familiar Macarrulla pueda salir indemne. Ojalá y todas las cosas se puedan esclarecer. Pero lo relevante, para mí lo más relevante de esto es la señal de que no es que el presidente dice que no interfiere, sino que los fiscales a cargo de esta investigación y la Procuradora General de la República se creen el cuento de que son autónomos. Se creen el cuento de que pueden actuar teniendo como único parámetro para medir sus actuaciones los dictámenes de la ley y de las responsabilidades que la ley pone a su cargo. ¿Se han cometido errores? Sí, se han cometido errores. ¿Se van a seguir cometiendo errores? Sin duda se van a seguir cometiendo errores. Pero lo estratégicamente más relevante desde el punto de vista institucional es eso que te estoy diciendo. ¿Cuáles errores se han cometido, Cristóbal? Creo que es interesante que compartas esa visión. Y también te invito formalmente a disfrutar de este cafecito Santo Domingo. Muchas gracias, Melisa. En salud. Creo que en este... Sí, no, no creo en este...